¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video les voy a traer la nueva arma que va a salir para Free Fire si quieres conocer esta nueva arma, ¡quédate por este video! Y antes de enseñarte lo que es la nueva arma quiero decirles que si son nuevos en este canal se suscriban y que me dejen un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido y como están viendo en pantalla esta es la nueva arma se llama CG15 esta arma tiene un estilo futurista y con la nueva arma va a salir esto que se llama Infobox como sabrán la actualización sale entre el 14 y 16 de mayo este es el segundo video que traigo de la nueva actualización si quieren pasar a ver el primer video que subí de la siguiente actualización estará acá abajo en la descripción o estará apareciendo arriba en las etiquetas la verdad este video va a ser muy pequeño muy corto porque no salió mucha información acerca de esta nueva arma no... ay por favor no envíen notificaciones no se filtraron videos o se filtró información extra pero lo único que sabemos es que en la siguiente actualización sale el nuevo personaje de Laura que si no saben quién es este personaje estará el video acá abajo en la descripción sale lo que es esta arma se va a integrar nuevos mapas, nuevos sitios la verdad se integran muchas cosas en la siguiente actualización yo creo que es una de las mejores actualizaciones que van a salir para Free Fire pero bueno solo es cuestión de esperar a que llegue esta fecha fecha entre 14 y 16 de mayo como les dije esta arma se llama CG15 tiene un estilo futurista y se integra también en lo que es el Infobox si quieres aprender a usar esta arma cuando salga yo te recomiendo que te suscribas y actives esas notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos también recuerda que hay un sorteo de diamantes activos y para participar en ese sorteo lo único que tienes que hacer es suscribirte dejarme un like y comentar algo positivo en este video y así de fácil ya estarás participando en el siguiente sorteo de diamantes como les dije este video va a ser muy corto pero bueno espero que les haya gustado esta pequeña información que les acabo de dar si es que les gustó suscribanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chao chao chao